Dorepok Lucha Libre Dentro de la historia de la lucha libre han existido un sinfín de rivalidades clásicas y una de las más recordadas no es protagonizada por luchadores, es protagonizada por un par de referís y es que uno nunca piensa que un referís se va a robar los reflectores en un combate pero existió uno que sí y este era el tirantes malandrín, polémico y rufián, pero para todo mal hay una contraparte positiva y este era Pepe Tropicasas, es por eso que hoy te hablaré de esta épica rivalidad la historia no es difícil de contar, pues el tirantes es un referí que siempre apoyaba al bando rudo rompía las reglas, ganándose el odio de la afición en cada plaza que se presentaba por otra parte Pepe Casas en cada momento trataba que no hubiera injusticias y se esforzaba para que se respetara el reglamento y aparte era muy querido por el público ya que el señor radiaba una energía positiva como dato interesante para los espectadores más jóvenes en cada lucha antes había dos referís en el mismo ring algo que ya no se ve mucho, es por ello que cada vez que les tocaba referiar juntos al tirantes y tropicasas siempre se terminaban metiendo en discusiones sin embargo la rivalidad surge cuando el tirantes interviene en las luchas de heavy metal permitiendo que los rudos masacraran a su hijo y a los técnicos pero se intensificó aún más cuando comenzó la rivalidad entre heavy metal y kickboxer haciendo que heavy se viera afectado en cada uno de sus combates fue por ello que Pepe Casas no aguantó más y se fue a los golpes contra el tirantes el tirantes no soportaría esta humillación fue así que entre los dos referís pactarían una lucha de apuestas en donde fueron representados por heavy metal y kickboxer respectivamente fue así que para la triple manía 6 se haría el cabellera contra cabellera donde ambos luchadores se meterían a una jaula sin descalificación heavy metal fue castigado todo el combate y justo cuando empezó a defenderse el tirantes intervino por ello tropicasas trató de ayudar a su hijo sin embargo este fue esposado a la jaula heavy metal trató de ayudar a su padre pero ya era demasiado tarde tropicasas tendría que raparse ante las lágrimas de los aficionados pero la rivalidad no culminó ahí pues ahora heavy metal quería cobrar venganza en contra del tirantes lo que no sabía es que el tirantes ahora traería a alguien más para apoyar a kickboxer y este era thai boxer parecía que el camino de los casas estaba destruido pero sorpresivamente llegó alguien a darle su apoyo su hermano el felino llegaba a triple a fue así que se daría nuevamente una lucha por las cabelleras en triple manía 7 felino y heavy metal contra kickboxer y thai boxer otra lucha super polémica en donde correría la sangre y explotaría el drama donde ahora el tirantes quedaría esposado por tratar de intervenir en la lucha heavy metal derrotaría a kickboxer y se llevaría la victoria para los casas el tirantes se trató de resistir para no despojarse de su cabellera sin embargo se la cortaron a la fuerza parecía que la rivalidad no tendría fin pues en cada momento estos dos serían a los golpes cada vez que se vieran no fue hasta verano de escándalo de 1999 que se realizó una lucha en jaula en la cual heavy metal y octagón enfrentarían a jaque mate y kickboxer en una lucha de apuestas en la que pepe tropicasas estuvo afuera del ring apoyando a su hijo el hijo del tirantes sería el referee de esta batalla pero sería atacado ahora por el copete salazar pepe tropicasas al ver esta acción fue a ayudar al hijo del tirantes pero fue atacado por jaque mate y el copetes en ese momento saldría el tirantes para defender a su hijo al final de la batalla el tirantes y pepe tropicasas se verían una vez más pero esta vez no como rivales en esta ocasión el tirantes le daba la mano a tropicasas por defender a su hijo y en un abrazo culminaba una épica rivalidad en esta lucha también culminaría una rivalidad muy importante dentro de la historia de lucha libre triple A pues heavy metal le quitaba la máscara a kickboxer pero realmente la rivalidad entre tropicasas y el tirantes nunca culminó y es que el tirantes seguía apoyando a los rudos y pepe casas siempre estaría ahí para hacer justicia porque el bien siempre está destinado a vencer y tu amigo aficionado dime que momentos recuerdas de esta rivalidad que marcó la infancia de muchos fanáticos déjame tu opinión aquí en la caja de los comentarios muchas gracias por haber visto este vídeo de Nore Punk Lucha Libre invitándote a que te suscribas a nuestro canal en la caja de la copa no 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 pero no y no